Buenas a todos, aquí Robonoki y hoy voy a enseñaros la séptima parte de los mejores mods de Skyrim Special Edition para Playstation 4. Así que sin más dilación, empecemos. The Great Immersion Overhaul. Probablemente el mod inmersivo por excelencia y puesto el primero por la solicitud de un suscriptor a presentar un mod de este tipo, nos hace que nuestra experiencia en Skyrim sea muy realista, muy inmersiva y tremendamente balanceada. Ahora, los combates nos harán perder aguante. Podremos esquivar ataques, ya no existe el viaje rápido y tendremos que usar el caballo o carruaje para poder hacer uno. Habrán nuevos estados en cada raza y una infinidad más de mejoras que harán que nuestro Skyrim Special Edition para Playstation 4 sea absolutamente impresionante. The Midden Expanded. Uno de los mods favoritos de la comunidad de Playstation 4 nos deslumbra con su calidad como mazmorra y posible casa para el jugador. Para los que quieran integrarse en nuevos lugares y descubrir sus secretos arcanos e internos, este mod seguro que será para todos vosotros. Ana's Skyrim Texture Overhaul 3-in-1. ¿Creías que no había mods gráficos para Skyrim? Con esta trilogía se añaden dos mods que ya enseñé en vídeos anteriores, Dream Wide Run y White Solitude. Pero esta vez agrega también una mejora de texturas para los pequeños asentamientos de todo Skyrim, junto con una mejor adaptación y disposición del mobiliario de los interiores. Ana's Interior Editor New Edition. ¿Cansado de las mismas casas en Skyrim sin tener la oportunidad de decorarlas a nuestro gusto? Con este mod podremos crear muchos objetos del juego, con nuestra casa vacía y decorarla como queramos y con los artículos que deseemos. Ahora ya veremos que no serán las casas predeterminadas del juego, sino que serán las nuestras propias que creemos con nuestros propios objetos. Ana's Armor. Una vez más estamos con otro mod de esta autora japonesa. Como podemos ver, todas las armaduras que tenemos en el juego de Skyrim han sido modificadas a la absoluta perfección con un manejo excepcional de los colores para hacer unas más creativas, variadas y bellas que nos harán tener una diversidad mayor en las armaduras que podemos tener en Skyrim, Delves of the Stone Legion. De nuevo, tenemos una nueva ruina enana a ser descubierta y desvelar los secretos que conlleva esta. Eso sí, se requiere un nivel alto para poder hacerle frente, ya que estará llena de enemigos que se dispondrán a hacernos el camino mucho más arduo para que podamos completarla. The Clan of Hidden Valley. Para los que quieran la posibilidad de pertenecer a una nueva facción, este mod nos pone en la tesitura de que el Sangre de Dragón es el último de su familia de gobernantes del Valle Escondido. Para salvar a su gente, deberemos seguir la trama principal de Skyrim y matar a Alduin. Además, tendremos un portón cerca de Cauce Boscoso que nos permitirá volver a nuestra tierra. Better Dress NPCs. Si habéis pensado alguna vez, mientras jugabais la quinta entrega de la saga de The Elder Scrolls, que las prendas que llevan los personajes pueden ser mejorables, con este mod se logra eso. A partir de este momento, tendremos a todos los NPCs mejor vestidos con prendas adaptadas a su trabajo, estatus social y función dentro del juego. Better City Entrances. Para unas entradas a las ciudades mucho más inmersivas y bellas, tenemos este mod que nos otorga una mejora consistente de todas las ciudades del mundo de Skyrim. Podremos ver nuevas estructuras que le darán a la ciudad una mayor vitalidad y sentido y se complementarán perfectamente con la arquitectura y el entorno de estas. Crypt of the Old Guard. La mejor casa, en mi opinión, ambientada en los vampiros, sin duda, es esta. Uno no se puede dejar de sorprender por la fantástica adaptación que se ha hecho de este lugar para poder ser vampiro y establecerse aquí como nuestro hogar. En adición a esto, tenemos el mobiliario retocado y adaptado a las funcionalidades de los vampiros. Realistic AI Detection SE. Demasiada artificialidad y simpleza de la inteligencia artificial a la hora de ponernos en sigilo y que no nos descubran, con las aportaciones que hace este mod, se mejora la inteligencia artificial de los enemigos y hará que sea mucho más difícil poder pasar desapercibido. Quizás en el juego base era muy fácil, pero con este mod será un reto gracias al realismo y la inmersión que genera. Fenderick Magic Sounds Improved. Los sonidos de todos los hechizos y efectos mágicos que existen en el mundo de la tierra de los nórdicos están muy mejorados, destacando por su intento de detallar lo máximo cuál podría ser el posible sonido de ese poder, hechizo o efecto mágico. Para más inmersión en el juego de Skyrim, este mod es increíblemente recomendado. Summer Pearl Cove. ¿Alguna vez habéis querido una isla para ti solo o sola? Gracias a este mod se añade una nueva isla con un clima y vegetación únicos ambientados en una región de The Elder Scrolls Online, que nos lleva a un lugar completamente distinto a todo lo que teníamos en Skyrim. Katana Pack. Los seguidores de nuevas armas estarán esperando ansiosos con este mod. Katana Pack nos añade 10 tipos de katanas que harán que nuestro compendio de armas se expanda, agregando unas katanas orca, de madera, de acero, de acero de la forja del cielo, de plata, de oro, de cristal, de stalrim, de ébano y de aédrica. Waves. ¿Alguna vez hayas pensado que el mar de Skyrim era demasiado calmado y no había mucha interacción del agua con la costa? Con este mod se añaden nuevas olas en la costa de Skyrim. Ahora bien, se han implementado solamente donde en la vida real se podrían dar, por lo que será totalmente realista para el jugador. Half-Elf New Playable Race. De nuevo, este mod está inspirado en un comentario de otro suscriptor en la anterior parte. Ya presenté en otra el mod de mejorar el aspecto del personaje, por lo que considero que Half-Elf New Playable Race es el idóneo para complementarse con ese. Lo que hace este mod, como bien dice su nombre, es darnos la posibilidad de jugar como medio elfo. Y con ello, tendremos habilidades mixtas humanas y otras élficas. Vulcan State. El último mod que presento en este vídeo añade una nueva finca disponible para el sangre de dragón que podrá tener como propiedad. El tamaño y la cantidad de objetos y mobiliario que se nos agrega a la casa es inmenso. Además de tener una habitación totalmente impresionante para tener las limitaciones de la PlayStation 4. Bueno gente, estos son otros mejores mods que considero que hay para PlayStation 4. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.